El estreno que ha sucedido ayer en el cine Enrique Muño de Capilla de Montes del documental de Benjamín Solari Parravicini siguiendo sus pasos. La verdad que vivimos una noche de muchísimas emociones, mucha profundidad y también muchos puntos de vista, diferentes miradas acerca de la obra de Benjamín Solari Parravicini el profeta Nostradamus de Argentina como lo bautizara nuestro querido hermano Fabio Serpa y queremos reiterar el agradecimiento a las autoridades de Capilla del Monte que hicieron posible también esta salida, este estreno a su intendente Fabricio Díaz, a Alicia Zupac, a Horacio Ruiz y a Tato que estuvo operando y así Facu Acoglani se está haciendo malabares para que ustedes puedan recibir una transmisión de calidad. Anoche Tato nos estuvo acompañando muchísimo así que estamos enormemente agradecidos por esta posibilidad. Espero que esté saliendo un poquitito mejor, aguardo ahí la indicación del gran capo. Bien, acá me dicen que está saliendo muy bien así que me quedo con la palabra de Andrea podemos tener problemas en casa 3548 5016 14 En este momento nos encontramos con Jimena Rodríguez y con Pablo Saenz Jimena Rodríguez, directora de cámara y fotografía de este documental y Pablo Ezequiel Saenz, director y guionista es el febrino bisnieto de Benjamín Soledito Ravichini y en minutitos vamos a estar ya ahora sin la presión del estreno dialogando un poquitito acerca de esto que ha sucedido Benjamín decía que Argentina vivirá en pequeño lo que no del mundo vivirá en grande, palabras más, palabras menos y también nosotros entendemos que este mensaje es lanzador de advertencia y de esperanza, como los chicos mencionaban anoche también fue necesario que sea sembrado en el corazón espiritual de la República Argentina en Capilla del Monque Vamos a tener más invitados y más invitadas en un minutito los voy a estar presentando son productores, ellos de Llaminidad Producciones que también nos hicieron entrever una tarea muy profunda y muy linda que vienen sosteniendo para que los niños y las niñas que están naciendo que están creciendo en este momento en nuestro planeta puedan de alguna manera puedan de alguna manera recibir contenidos recibir un mensaje que los ayude a construir una subjetividad distinta, una subjetividad diferente también vamos a estar, no sé, si me haces una seña con el dedito Marcelo que te veo vamos a estar con Marcelo Martorelli que ya está conectado, él está desde el sur acompañándonos, Marcelo Martorelli, escritor un gran investigador una persona admirable una persona que ha hecho de su vida un mensaje con quien vamos a estar también dialogando en un minutito nomás si Facundo te parece bien, sé que estás siguiendo ahora subimos los agudos tenemos agudos, esbrújulos y graves todos a disposición y hoy estamos súper asistidos Facundo, así que no vas a tener que lidiar tanto conmigo porque está Capi que es una persona muy especial que resuelve todo un equipo que resuelve absolutamente todo y realmente nos mal acostumbramos una sola vez trabajamos con él y ya estamos mal acostumbrados no sé qué vamos a hacer de aquí en más así que bueno los invito a escuchar un lindo tema que va a seleccionar Facundo Teblani desde los estudios desde el piso de Radio Limón y en minutitos vamos a continuar con las presentaciones y entramos de lleno un mensaje de Bucamil para repetir desde una mirada joven y una mirada nueva que como decía o como dice mi amigo Roberto Villamil releer las viejas profecías con ojos nudos y creo que de eso se trata este encuentro espacio radial para el despertar de la conciencia y entonces en este momento nos encontramos con Pablo Ezequiel Sáenz bienvenido Pablo gracias por estar nuevamente y Jimena Rodríguez gracias Jimena por estar aquí acompañándonos nuevamente en Peregrinos ya pasó ya pasó el estreno mundial del documental ¿cómo lo vivieron ustedes? ¿cómo se sienten después de haber producido estudiado clasificado visto encontrado la estética el mensaje las palabras justas los gestos justos para cada palabra ¿no? como que todo el ser acompañado a lo que se estaba diciendo más allá de la fotografía y la estética misma del documental ¿cómo se sienten ustedes hoy que ya ha pasado este primer paso de muchos que seguramente se van a estar sucediendo bueno Carlos antes que nada gracias gracias por recibirnos acá en Peregrinos la verdad que estamos muy contentos todos de estar acá gracias también ayer por ser el puente para todos por ser nuestro maestro de ceremonias y y bueno por estar por estar en este proyecto también por formar parte de todo lo que vivimos ayer que como bien dijiste o por lo menos para nosotros fue algo maravilloso ¿no? creo que en mi nombre digo que estamos felices felices por lo que por lo que vivimos y por como vos dijiste ¿no? por el mensaje que intentamos transmitir ¿no? es un paso creo un paso en el que intentamos dar todo lo mejor de nosotros y siento que que nada como a veces dice Marcelo ¿no? que la blanca no juega en solas siento que ayer fue la negra no juega en solas nosotros también tenemos nuestro nuestro punto de luz para dar y y bueno hacemos como podemos pero estamos estamos muy pie del cañón para para dar nuestra luz esa es la idea siempre el mensaje bueno la verdad que si fue una noche extraordinaria fue una noche donde nos sentimos sumamente sorprendidos de de lo que fuimos viviendo de lo que se pudo construir a lo largo de estos años agradecidos agradecidos por el acompañamiento por sobre todo sentirnos amparados por nuestros amigos por nuestros ancestros por los maestros por todos los que dieron su punto de luz para que este proyecto salga adelante creo que fue algo sumamente extraordinario desde ese lugar y por sobre todo poder compartirlo y darlo al mundo y empezar un un camino nuevo ¿no? también a nuestras propias vidas así que nada nos sentimos muy felices bueno Jimé y Pablito bueno muchas gracias a ustedes también por la confianza acá hay alguien que quiere entrar así que le vamos a dar ingreso por la por la confianza que y por la oportunidad ¿no? de poder compartir esto yo quiero preguntar vamos a ir acá alguien está trabajando gracias Facundo por estar ahí del otro lado Marcelo vos nos estás escuchando bien perfectamente querido Carlos buenas tardes para todos una alegría poder estar presente y compartir con todos y con tu audiencia de este querido programa Peregrinos aquí presente muchísimas gracias Marte estamos con algunas cuestiones técnicas y está Facundo a Coglanis desde el piso de Radio Limón ingresa a mi compu es maravilloso esto está ingresando a la compu para ver si podemos mejorar la calidad de esta emisión estamos trabajando con un solo micrófono sé que los oyentes de peregrinos están acostumbrados a ciertas estrolicidades y también a la profundidad de un mensaje que se intenta dar Pablo dos preguntas y giles también para que se sumen y vayan pasando bueno también estamos con la gente de la producción de San Grilá Producciones quiero presentarlos porque acá también está Gabriela Constanzo bienvenida y César Clemente alias Capi bienvenido productores que después nos van a compartir de qué manera están llegando con un mensaje profundo a los niños y a las niñas y de esa manera poder poner un contenido distinto y distintivo a lo que habitualmente están respirando Pablo ¿en algún momento te pesó ser sobrino bisnieto de Benjamín Soraya y Parravicini ¿qué se siente que esta sangre hable a través tuyo y que vos estés de alguna manera transmitiendo continuando con un legado a ver si puedo redondear la pregunta un legado asumiendo el propio sin descuidar el tuyo ¿cómo vivís ese proceso de asumir y caminar y desarrollar y desplegar como caminante que sos tus propios pasos en una continuidad ¿no? pero sin descuidar lo propio ¿cómo vivís ese proceso? sé que estás muy tenido y acompañado y creo que eso es esencial para poder darlos pero si vos te mirás hacia adentro ¿cómo has vivido todo este proceso hasta decir che esta parte de este legado esta es mi parte esto tiene que ver con mi sueño con mi propósito y empezaste a poner amor como ustedes nos han enseñado y desde ese lugar salen al mundo bueno Carlos hermosa pregunta porque justamente hablábamos un poco ayer del propósito y del sueño y de que bueno que no teníamos pensado en un momento que se transmitieron el documental en el cine ¿no? y mirá hasta donde hemos llegado y uno nunca sabe donde puede llevarle los sueños ¿no? y ves el final y para la gente que ve el final es hermoso y también hay toda una historia detrás ¿no? que es esto que decís vos de la aceptación del legado y nosotros decimos que fueron tres años y pico trabajando en el proyecto y uno piensa que fueron tres años y pico filmando y no también fueron tres años aceptando esto tres años aceptando yo salir en cámara y hablar porque podría haber sido un documental en voz en off y listo pero también tenía como siento que que dar un poco la cara creo que si no hubiese sido por Jime que es lo que hablamos en la anterior entrevista y por Marcelo Martorelli y todo el equipo que hay detrás que hoy nos acompaña y los que no y seguramente nos estén escuchando no hubiésemos llegado al nivel quizá de profundidad que yo siento que llegamos ¿no? y que yo llegué para poder nada compartir el mensaje de Solari de una forma esperanzadora y no catastrófica ¿no? como muchos ven creo que es el laburo interno que uno hace como caminante ¿no? que eso es ser caminante en el fondo es poder laburar internamente para poder expandir tu luz al mundo sin eso hubiese sido muy difícil sacar un documental y enfocarme en Benjamín Solari Parravicini y tomar este legado como vos decís pero pero sí Carlos la verdad que creo que es eso es un paso a paso convertirse en caminante ¿no? no se filma y no se hacen las cosas de un día para el otro y no solamente lo técnico sino como vos dijiste ¿no? es el mensaje que hay detrás continuando un poco con sé que hay mucho trabajo interno también digamos simultáneamente de la mano fueron transitando procesos internos me imagino que estos tres años bueno está la técnica externa toda la belleza que nosotros hemos podido observar escuchar y reflexionar a partir de de las miradas de los paisajes y de los mensajes de las psicografías y de la mirada nueva sobre ellas pero ¿cómo fue el proceso interno? para poder asumir para que porque cuando ustedes anoche transmitían no quiero espolear el documental pero hay un eje muy importante que es el el caminante hay varios ejes ¿no? pero yo me quise quedar con este para revisarme fundamentalmente como tomar hacer un recorte de esa partecita para poder revisarme y para poder ver donde estoy parado ¿no? y que y cuánta coherencia puedo llegar a tener y cuánto me falta para poder ser coherente ¿qué les pasó a ustedes internamente cuando empezaron a tomar un contacto distinto? a ordenar a clasificar a escucharse a intercambiar opiniones ¿cómo fue ese proceso interno más subjetivo? porque el técnico es impecable ¿cómo fue el proceso interno? y aparte hay un proceso interno porque se ve es lo que sale lo que sostiene la palabra las miradas los gestos ustedes está sostenido por el alma está sostenido hay vida detrás de eso y eso se siente entonces debe haber un proceso interno muy importante muy interesante y lo que puedan compartir de él creo que nos va a ser bien como para poder tener una referencia porque si Argentina y el CONOSUR es faro del mundo no va a ser solo la geografía y anoche me quedé pensando que ustedes son faros para muchos de nosotros desde ese lugar ¿cómo fue el proceso? Carlos a ver siento que es un peregrinaje que fuimos realizando desde la superficie hacia el interior de nosotros mismos creo que bueno al comienzo cuando uno empieza a tomar contacto con las psicografías empezás a ver fechas empezás a ver dibujos ¿no? empezamos a ver los epígrafes que esos nos fueron indicando como un mapa como una guía como coordenadas para tomar en cuenta pero nos quedaba corto ¿no? nos quedaba que necesitábamos llevarlo más a la profundidad de nuestra vida cotidiana del día a día y cómo poder aplicar esos mensajes proféticos artísticos y de tanta conciencia también porque anoche a medida que iba desarrollando el documental sentía que siempre hay una vuelta más para poder ver las psicografías y hay un mensaje que está ahí oculto para todos nosotros y que viene de poder observarnos observar lo que pensamos lo que sentimos lo que decimos y lo que hacemos y poder tomar conciencia de de la necesidad profunda de esa congruencia interior que hace un ratito lo mencionabas y siento que es eso en ese peregrinaje de estos tres años y que también hoy estamos atravesando una posta que nos va a llevar a próximos despertares adentro nuestro la necesidad profunda de poder ver las psicografías desde ese lugar creo que está ahí la clave como poder descubrir que que no importan las fechas no importa cuándo los cuándos sino que importa lo que hacemos en el día a día lo que nos hace poder ser mejores personas lo que nos invita a abrir nuestro corazón a poder tener mejores actitudes a mejorar nuestras nuestras dificultades humanas y reubicarlas a una nueva realidad y bueno sin sin todo el trabajo y el acompañamiento profundo que hace Marce con nosotros y con todo el equipo que siempre es nuestro faro de luz nuestra nuestra visión también ¿no? ese futuro adelante que nos limitiza y que nos nos inspira para poder seguir trabajando y conociéndonos no no habría nada de esto entonces es un profundo agradecimiento a Marce y a Nancy por por todo el desarrollo que han hecho con nosotros en estos años ya que estamos mencionando a Marcelo Martorelli me voy a decir unas pequeñas palabras de Marce un agradecimiento anoche sentí su mirada y me gustaría a Marce pasarte la la posta quien está desde el bueno si querés podés describirnos un poquitito ese maravilloso lugar y también por qué estás ahí y para qué estás ahí pero nos gustaría estamos hablando con Marcelo Martorelli tiene varios sitios erx.org pueden ustedes comenzar a vislumbrar parte de su tarea parte de su tarea escritor un gran investigador y como les dije alguien una de las personas más coherentes que yo he conocido que conozco lo que pareciera que hubo una época que no se nos pedía coherencia y que si estabas en el lugar correcto y adecuado podías desarrollar y participar del plan pero parece que en las últimas generaciones en los últimos años se nos está pidiendo un esfuerzo mayor y un grado de coherencia mayor con nosotros con lo cual no nos queda otra que conocer lo que decir no sé lo que siento profundamente es imposible que pueda ser coherente y consequente conmigo porque no me conozco y Marce me gustaría que nos compartas cómo viviste y también agradecerte infinitamente la oportunidad que me diste de poder acompañar a los chicos con muchos nervios con muchísimos nervios y cómo lo viviste vos cómo lo vivió Nancy qué observaron estamos acá atenta atenta observación hacia vos no hacia nosotros hacia vos así que nos gustaría tener tu palabra bueno feliz feliz Carlos primero feliz primero agradecerte a vos a TREA a toda tu familia por no sé por la excelentísima calidad de personas que son primero que nada eso o sea no tengo palabras para para agradecer y para reconocer ¿no? o sea nadie puede reconocer a nadie si no tiene en sí mismo querido Carlos esa cualidad de modestia profunda que trabaja para ser cada día un poco más humilde ¿no? aunque no podemos como bien lo dice el gran maestro Krishnamurti no podemos cultivar la humildad pero sí podemos trabajar por ser cada día un poco más modestos y entender lo que pasa con nosotros mismos y bueno y esa congruencia que hablabas ¿no? o sea es algo yo sé que es algo muy complejo es algo que tenemos que trabajar de manera consciente mucho tiempo con nosotros la autoobservación no es un segundo y suelto y ya se fue que es lo que le pasa a todo el mundo y te lo digo por experiencia personal no estoy hablando este vamos a decir a través de otro sino te estoy diciendo lo que yo vivo lo que yo experimento mi propia realidad interior y es eso ¿no? o sea la autoobservación tiene que ser permanente no puede ser que de golpe soltes y no o te tildes y no o o qué sé yo no te gusta lo que pasa y te cortás o sea ese tipo de cosas no pueden pasarnos ¿ok? y eso es falta de autoobservación profunda volcada hacia yo mismo entonces es eso es como que la realidad te está reflejando también lo que está pasando todo el tiempo y uno tiene que estar muy atento para leer esas señales que no son las señales que el ego quiere interpretar sino que son las señales que de verdad tu alma va a poder ver si está lo suficientemente vamos a decir este entrenada como para poder decodificar ¿no? esa síntesis permanente que entrega el alma a través de cada uno de los aprendizajes de la vida o sea y esto es esto es muy claro o sea ni hablar en el nivel de de felicidad y de plenitud que tenía ayer por verlos a Pablito y Jimmy después de tantos años de conocerlos desde hace un lujo a Jimmy y hablar hace un montón y este y después Pablito que lo conocían a unos cinco años más o menos este de cómo cómo recuerdo cuando llegó por primera vez acá a mi casa en la Patagonia este la actitud que tenía cómo fue cambiando cómo se fue conociendo a sí mismo cómo se fue transformando por supuesto también de la mano de Jimmy y cómo Jimmy también fue creciendo ¿no? y verlos ayer para mí son como mis hijos ¿no? que que están parados ahí siendo un ejemplo viviente transmitiendo la enseñanza transmitiendo la conexión este obviamente con Benjamín y bueno y todo lo que esto significa ¿no? es un entorno para mí maravilloso y bueno y acá ya entraría Carlitos el tema fundamental para mí que me gustaría que vayamos tratando también ¿no? el plan ¿qué es el plan? o sea cada uno es parte del plan cada uno debe autoenrolarse vamos a decir a esa jerarquía de luz que a veces nos olvidamos que existe y nos tomamos conciencia ¿por qué? porque olvidamos nuestra propia jerarquía porque así como hay un maestro dentro de nosotros que es nuestra propiedad hay un discípulo dentro de nuestro propio interior que es nuestra personalidad y nuestro ego y ese discípulo tiene que aprender a ponerse a los pies del alma y ahí es donde empieza esa profunda relación maestro discípulo ¿no? que para mí yo crecí de esa forma fue lo que el maestro Jacob nos enseñó y bueno lo que eso significa ¿no? internamente en cada uno de nosotros y tratar de entregar todo esto ¿no? o sea es ser hacer y tener o sea cuando ponemos el tener arriba ya sabemos lo que pasa esto es parte del hombre común o de un aspirante o de un discípulo primario pero bueno o sea no está el tener arriba el que tiene que estar es el ser y para que esté el ser hay que hacer un trabajo muy profundo interior en torno a nuestra propia auto observación que sin duda los chicos este a su tiempo de acuerdo a su libre albedrío y con su actitud interior fueron generando un correr del tiempo y bueno y lograron este prodigio para mí que es poder estar este frente al público compartiendo todo este sueño ¿no? porque para yo sé que para Pablito y Jimmy era un gran sueño un sueño cumplido sin lugar a dudas que se llevó adelante con muchísimo trabajo muchísimo esfuerzo con muchísimos conflictos que fueron solucionándose paso a paso y a medida de que lo íbamos tratando con la mejor actitud y la mejor intención así que bueno me parece que estamos bien ahí ok así vamos interactuando entre todos eh Carlitos así que adelante te paso la palabra este muchas gracias y acá la Lanchu nos está escuchando por Radio Limón ahí este feliz estoy seguro porque bueno la chocha la Lanchu también con todo lo que está pasando y a mí me da mucha felicidad también verla ella tan feliz por todos estos logros que están por estas palomitas ¿no? que empiezan a estallar como dicen ok y empiezan a aparecer para poder servir para poder servir a la comunidad desde el corazón y desde la conciencia bueno eso Carlitos Marce te agradezco mucho tus palabras acá te estamos escuchando muy atentamente perfecto perfecto te escucho perfecto bueno bueno debe ser el único pero bueno espero que no yo te escucho bien no sé estoy perfecto acá bueno no también está Andrea está monitoreando el teléfono nuestro de contacto de la radio y bueno desde Alta Gracia Buenos Aires Capilla del Monte nos están recibiendo muy bien así que saludamos y agradecemos y le decimos a la gente que aquellos que quieran realizar preguntas es una linda oportunidad para poder dialogar e interactuar anoche por falta de tiempo no pudimos dialogar hubo gente que quería preguntar y quería consultar y quería compartir porque también también lo que me di cuenta cuando bajé nos vinieron a saludar mucha gente muy estudiosa intelectualmente muy estudiosa como muchos de nosotros hicimos que hemos pasado la psicografía por nuestra mente y desde ese lugar analizamos y tratamos de fijar coordenadas históricas geográficas y cronológicas y en este momento le estamos dando una vuelta de rosca y creo que es lo que ustedes han traído que tiene que ver con la esencia tiene que ver con el ser tiene que ver con el trabajo de auto observación que anoche describieron con lujo de detalle y creo que eh yo le daría otro lugar a ese espacio le daría más lugar digamos porque está la clave ahí ¿no? está la clave y ustedes lo mencionaron y ustedes lo detectaron Marce es posible trabajar todas estas etapas no quiero espoliar el documental pero las etapas del caminante y estas herramientas que vos venís incendiándonos desde hace tantísimo tiempo y que a medida que pasa el tiempo recobre un sentido más profundo como otro nivel las mismas palabras pero con otro nivel con otra vibración con otra resonancia en nosotros ¿es posible que ese proceso suceda en una encarnación? sí sí absolutamente o sea acá hay una clave principal que querido Carlos que es esta que todos tenemos que tener en cuenta que es el nivel de intensidad y de conciencia de enfoque acuérdate siempre la famosa frase en la vida no obtenemos lo que queremos en la vida obtenemos lo que enfocamos ¿qué está enfocando tu mente ahora? observa frase mágica en la vida no obtenemos lo que queremos en la vida obtenemos lo que enfocamos ¿qué está enfocando tu mente ahora? observa si no observas lo que te está pasando en tu mente y lo que estás pensando automáticamente somos un producto de lo que los pensamientos quieren que pase ¿ok? y esa eso ese punto tiene que estar todo el tiempo en atenta observación que significa que ese observador tiene que estar presente todo el tiempo en nuestra vida el problema es cuando no lo está entonces es siempre muy esporádico por eso me refiero en esas etapas que vos hablabas si nos profundizamos si nos metemos más dentro de la de el nivel del caminante vamos a decir las etapas que debería transitar el caminante ¿el caminante qué es? el caminante es un discípulo de la vida ¿ok? y tiene que aprender a caminar en esos términos pero para conocerse a sí mismo vos hablabas muy bien cariño Carlos me encantó lo que dijiste recién de las coordenadas no así como intelectuales para observar las las psicografías de Parravicini y bueno ahora hay otras coordenadas unas coordenadas interiores ¿ok? y esas nuevas coordenadas las tenemos que trabajar adentro nuestro y es parte de esta auto observación por eso para mí vos fijate que todo el tiempo yo para mí es permanente yo a los chicos los vuelvo locos con la famosa atenta observación ¿no? hasta me hicieron un meme y todo con mi foto poniendo atenta observación abajo por cómo molesto con eso pero sé que es la clave de la evolución por lo menos en mi caso personal así sucedió así lo viví y así me lo transmitió el maestro entonces es aplicar también la enseñanza real pero todo el tiempo no un ratito o cuando tenés ganas de enfocar o tenés ganas de pensar y esto lo hablamos mucho con los chicos porque siempre pasa de que enfocamos muy poquito ¿ok? prestamos muy poco tiempo atención a lo que pensamos y ahí es donde empiezan los cambios cuando empiezas a observarte porque después viene la clave de que sin justificar y sin condenar lo visto o sea sin justificar porque quién justifica el ego y después ¿qué hace? si vamos a decir se dio cuenta y empieza a evolucionar un poco más empieza a condenar eso que observa y ahí empiezan las dificultades y ahí en donde nos metemos dentro de la turbulencia del diálogo interior en donde vivimos permanentemente y somos inconscientes de que tenemos un diálogo interno que nos está todo el tiempo comiendo la cabeza entonces eso es por eso toma el control de nuestra realidad y eso se proyecta hacia el futuro y genera una realidad genera un futuro posible que nosotros mismos no estamos pudiendo construir porque eso nuestra personalidad nuestro ego es la que toma el control de la realidad ayer Pablito explicó algo maravilloso con el carruaje y decía bueno ahí tenés al cochero y el cochero es la mente es la personalidad es el ego que quiere llevar al carruaje donde quiere pero no le pregunta al alma donde tiene que ir esta es la dificultad por eso tiene que estar conectado permanentemente y eso dentro de lo que sería el desarrollo evolutivo del caminante o del discípulo que para mí es un símil donde está la clave ¿por qué? porque a medida de que cada uno pueda sostenerse auto fíjate simplemente hacer ejercicio de tratar de observarte un minuto mirá lo que te digo un minuto sin dispersar tu mente sin dispersarte y estar observando todo sin justificar y sin condenar nada más observar lo que pensás fíjate ahora hacelo ahora y observar lo que estás pensando y vas a ver lo que pasa o sea vas a tener una infinidad de algo interno terrible y después te vas a dispersar y te vas a colgar y vas a seguir enroscado en un pensamiento en algo que crees o en algo que estás viendo o en algo que te tira el ego que te tira la mente o algún yo de la personalidad o sea y eso es el tema o sea acá lo más importante es auto observarse para mí la evolución va de la mano con la auto observación porque podés corregir tus errores podés corregir tus miserias poder corregir lo que te pasa en la vida si no no lo corregís y entonces no te transformas en un ser humano mejor y lo que es todo papo como decía un gran hermano que siempre decía esto es todo papo y sigue ok se entiende o sea hablar sin profundidad sin aplicar entonces esto para mí es lo importante es lo que siempre hablo con los chicos bueno hay que aplicar la enseñanza en la vida y ser un ejemplo viviente de esa realidad y eso es lo más difícil de todo pero bueno creo que tenemos que trabajar en eso y eso me parece fundamental o sea sin eso no hay evolución desde acuerdo a mi punto de vista yo no soy dueño de la verdad o sea cada uno tiene su forma de seguir y de entender la realidad me parece bárbaro pero en mi caso personal a mí lo que me transformó la vida fue la auto observación por supuesto de la mano del maestro entonces bueno eso es un poco lo que aprendí y lo que intento transmitir y lo que los chicos sé que también intentan transmitir porque ellos también lo viven y eso es lo que vos decías querido Carlos que está pasando se empieza a notar ese peso vibratorio de su propia experiencia personal y de su propio crecimiento interior bueno eso eso es lo que marca la diferencia que vos muy bien lo estás lo estás comunicando y es en donde bueno a ver cuánto de realidad hay en lo que predicás y cuánto es lo que estás haciendo en serio en relación a tu propio interior te auto observás de verdad si no te auto observás cómo evolucionás no evolucionás quedás siempre en el mismo lugar entonces por eso es tan importante ese punto ¿no? porque ahí es donde podés corregirte a vos mismo ahí es donde de verdad vas a trabajar con tu ego no diciendo hablando que es tu ego es mi ego esto es la personalidad esto es lo otro si vos no lo estás ajustando vos porque después vos en la vida cotidiana generalmente somos así y somos incongruentes ¿no? que era lo que decían así que bueno ese es un poco el punto y esto yo sé que es muy complejo de entender especialmente para para quienes comienzan a encender el que entra en el proceso del caminante pero bueno de eso se trata ¿no? de vivir un discipulado totalmente consciente de la mano de tu maestro interior que es tu propia alma y ahí es donde empieza todo pero bueno es un gran desafío adelante creo que es un gran desafío que no podemos ya postergar muy bien sí Carlos no lo podemos postergar pero yo quisiera hacer una pregunta ¿puedo? ¿puedo hacer una pregunta? ¿me dejás Carlito? así entre amigos como estamos ¿eh? ¿eh? yo quisiera preguntar no sé si después espera no quiero preguntarle a Gabriela y a César dos cosas o sea primero a Gabriela le quiero preguntar a Gabriela a ver qué qué experimentó qué sintió ante todo el proceso así haciéndome eco de 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 tu participación Carlito ¿entendés? porque sé que ellos tienen una visión también muy especial y creo que pueden hacer un aporte muy interesante acerca de de sus propios trabajos auténticos trabajo interior que tiene tanto Gabriela como César entonces me gustaría que entre los dos puedan compartir contigo si lo consideras que ha ido Carlos este sus propias experiencias en torno a lo que le ha pasado por supuesto en relación al evento y en relación a sus vidas así que si me lo permitís Carlito me gustaría enfocar para ahí buenísimo Marcelo gracias y hola a todos hola adelante gracias Carlos por habernos invitado a este programa bueno de la producción de la producción de participamos en este evento dando apoyo a a Pablo a Jime en bueno en la difusión en la realización en poder llevar el mensaje de la manera más pura que podamos de acuerdo a la integridad que tenemos dentro nuestro cada uno de nosotros entonces bueno tratando de ayudar desde ese desde ese punto de vista y bueno tratando de colaborar también con esta visión la verdad el evento me pareció un punto de inicio muy importante hacer sobre el mensaje que se puede dar no es el primer trabajo que estamos haciendo de exteriorización de este mensaje de autotransformación desde Shangri y la producción ya veníamos trabajando en un proyecto que es más dedicado al público infantil que se llama Los Mellis y aquí compartimos un poco al finalizar el evento este punto porque hablando un poco del niño nuevo como decía Benjaolín Solari Parravicini estamos tratando de enfocarnos en qué pasaría si los niños hoy por hoy no sé desde los siete años desde antes desde siempre pueden tener padres que les pueden enseñar esta atenta observación y empezar a trabajar internamente tan profundamente cómo llegarían a nuestras edades cómo llegarían a nosotros que quizás empezamos a aplicar esto a los 20 25 años pero qué pasaría si desde tan chicos eso es un poco digamos la expansión que veo que empieza en este punto de inicio que fue ayer a través de este mensaje tan importante de las claves de la transformación a la luz de las profecías de Parravicini bueno muy bueno y todo lo que estás ahí contando y como los dos frentes ¿no? Shangri Lab Producciones acá en Capilla del Monte también nos charlando hace un rato compartíamos entre todos como o sea por qué la importancia también de que sacan Capilla del Monte el nacimiento ¿no? y el estreno del documental de los chicos sabemos todos somos conscientes que es un centro también dentro del país neurálgico importante a nivel espiritual ¿no? donde se reúnen y suceden un montón de cosas así que por algo la vida también dijo que tenía que ser acá como puntapié inicial para los próximos próximos eventos que se van a estar dando que estaremos organizando y programando que más adelante bueno cuando estén armados y confirmados lo estaremos comunicando y se los pasaremos también a Carlos para que nos ayude a difundirlos así que bueno por este lado ¿no? lo que es el Benjamín el mensaje de Benjamín para transmitir al mundo y bueno como decía también recién Gaby ¿no? toda la otra parte dentro de Shangri Lab Producciones que es toda la parte también en relación a los niños que es súper importante como decías en la hora 11 como decíamos también ayer en el evento ¿no? ayer a la noche apuntado a los niños principalmente y también a los padres para darles esa confianza y esa seguridad de que lo que estamos transmitiendo son principios y valores profundos ¿no? del corazón del alma ¿no? para que despierten esas cualidades sagradas que los niños tienen y a veces porque bueno somos conscientes que todos los seres humanos seres humanos ahí tenemos un montón de formas de ver las cosas y la realidad como pasa en todo ámbito y el rol del padre y de la madre también ¿no? también hay un montón de perfiles ¿no? y bueno tal vez el mensaje de los mechis es también que podamos colar en algún aspecto con la educación ¿no? y el mensaje con esos padres para que les llegue digamos a sus hijos así que bueno un poco eso y colaborar también con esto bueno sabemos que en los niños está la inocencia vigente desde esa inocencia bueno que después con el correr del tiempo la enseñanza los paradigmas que todos fuimos tomando ¿no? de lo que está culturalmente vigente se van se va empañando se va perdiendo esa inocencia pero bueno ayer hablaba Pablo un poco de los arquetipos y recordaba el arquetipo por ejemplo del rey Arturo o sea el rey Arturo puede extraer la espada de la piedra a través de su inocencia la inocencia es la que nos da la posibilidad de encontrar la sabiduría que ya se oculta en nuestro interior y que se requiere una fuerza inmensa que es la fuerza para sostener la atenta observación siempre prendida para observarnos no perder el rumbo hacia el cual nos dirigimos un poco el tema del carruaje y de esa manera desde esa inocencia poder transformarnos a la luz de la pureza encontrar un nuevo lugar interno desde el cual ver la realidad encontrar la sabiduría muchísimas gracias Marce por pasar la posta muy muy acertadamente gracias Gabriela gracias César Marce te pediría un ejercicio vos siempre nos propones ejercicio ahora tengo ganas de que sea al revés yo sé que este equipo que ha venido aquí a Capilla del Monte a presentar este documental no ha sido elegido azarosamente porque sé que vos estás trabajando con un grupo de jóvenes impresionante lo cual para mí es esperanzador y quería agradecerte este préstamo que hiciste sé que no te pertenecen pero sé que tienen que ver con una referencia que vos tenés para con ellos porque bueno ellos lo que hacemos por lo menos mi generación yo creo que soy más grande que vos Marce en mi edad no sé ¿cuánto? 78 wow sí me ganaste tengo 60 estoy ahí también pero sé que vos podrías presentármelo de una manera distinta ¿cuál es el valor y la cualidad que vos detectaste en cada uno? yo a algunos les he sacado la ficha pero no he podido a todos ¿cuál es la cualidad que vos decís esto con la apertura con el corazón que tienen en forma complementaria es un éxito en términos de proceso? ¿qué es lo que viste en cada uno de ellos? por lo menos por lo menos para que se acompañen se contengan y se sostengan en este lanzamiento maravilloso bueno mira mi querido Carlos ¿viste el viejo refrán de la gota que orada la piedra? bueno es un poco eso hay que tener muchísima paciencia mira hay Rafa creo que lo hemos hablado juntos pero lo voy a repetir hay una famosa pirámide que yo le llamo la pirámide del amor y la sabiduría del segundo rayo vamos a decir así ok la cual está formada por doce valores los voy a enumerar y yo creo que está en relación a ese punto ¿no? y en horadar permanentemente sobre estos valores va primer cara primer triángulo son cuatro triángulos ¿no? que conforman la pirámide bueno la primer cara que sería respeto confianza y agradecimiento entonces es eso ¿no? aprender primero respetarnos a nosotros mismos para poder después respetar a los demás para si no lo merecemos ser respetados ok número uno número dos confiar que es la confianza ¿confianza en quién? en nosotros mismos ¿para poder qué? confiar en los demás para después ver si no lo merecemos ser confiables el número tres agradecimiento que el agradecimiento estoy trabajando profundamente en este tema ahora que me parece súper 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 importante porque lo considero el agradecimiento y la naturalidad las dos llaves del centro cardíaco para poder abrir el corazón pero ya nos iríamos en profundidad sería para tratarlo después en otro momento pero dentro de ese proceso del agradecimiento habría tres claves que sería y al reconocer valorar y agradecer primero tenés que reconocer reconocerte a vos mismo para poder reconocer a los demás y después si no lo merecemos quizás si es correcto ser reconocido y si fíjate que hacemos todo por reconocimiento o por dinero en una primera instancia esas son las dos ambivalencias por las cuales la personalidad del ego se mueve en otro nivel vamos a un nivel más que sería para ir un poco más rápido por lo tanto el agradecimiento es fundamental es algo que estoy trabajando mucho en profundidad y que vamos a trabajar próximamente con los chicos en una especie de ejercicio que estamos visualizando para ser juntos en relación al tema del agradecimiento que para mí es fundamental sigo segunda segunda cara del triángulo ok esto tiene que ver con el orden interno por lo tanto es orden adaptación y paciencia o sea es el orden interior que tenemos nosotros adentro nuestro si no nos ordenamos internamente también tiene que ver con un tema jerárquico fíjate el orden porque es el orden al cual le das en relación a tu alma porque si no escuchás solamente las voces del yo las voces de los yoes y no entendés porque como el alma es un susurra ok es una voz que está muy atrasada y que te dice no pará pará no entres ahí porque hay peligro en ese lugar por ejemplo te doy un ejemplo clásico y no lo escuchamos y hacemos lo que o no hagas esto o no hagas lo otro tenés cuidado acá tenés cuidado allá ¿por qué? porque vamos a decir como el alma trabaja con milenios con síntesis de milenios con extractos de milenios con moralejas de cosas aprendidas en milenios no por pensamientos trabaja con síntesis entonces toda esa síntesis es la que te da la plataforma para poder tomar conciencia después y ese es el orden interior porque es nuestro maestro interno te das cuenta que es nuestro propio alma y esa es la primer gran jerarquía ahí empezaría el orden después la adaptación aprender a adaptarnos adaptarnos a nosotros mismos a estar en soledad por ejemplo con uno mismo y al estar también compartiendo ese principio de adaptación iría después a un próximo nivel también o sea que sería bueno a ver cómo hacemos para adaptarnos a la realidad a la realidad misma que nos que nos apoya que nos acontece en un tercer punto ya finalmente es paciencia y acá viene lo que te decía al principio que es esa gota que orada la piedra que hay que tener mucha paciencia para con uno mismo yo me acuerdo siempre una frase del maestro que era impresionante ten paciencia contigo Marcelito me decía el máster Dios todavía no te ha terminado es el cardito maravillosa la frase del maestro Yaco entonces es eso como aprender a tenerse paciencia con uno mismo en su propia autotransformación en su propia autoobservación y esto es parte de esta famosa pirámide de la sabiduría por eso después vamos a volver a la gota porque creo que la gota de la piedra tiene un símbolo muy profundo que es todo el tiempo el famoso como decía mi mamá machacar machacar y machacar ¿por qué? porque en ese machacamiento me acuerdo del mortero de los comechingones mi querido Carlos ¿entendés? en ese machacamiento que hay en uno mismo es en donde te empezás a forjar el nuevo futuro y le empezás a crear un nuevo surco en la conciencia bueno entonces y estábamos en el segundo triángulo tercer triángulo que es súper importante también ¿por qué? porque es verdad aceptación y libertad o sea aceptar la verdad nadie quiere aceptar la verdad nosotros no nos permitimos aceptar la verdad y por eso está colocada la aceptación de la verdad porque a medida que aceptamos la verdad nos podemos transformar porque no nos gusta que nos digan los defectos no nos gusta que nos marquen en donde más nos duele no nos gusta que nos digan las cosas bueno pero cuando uno las descubre empieza a aceptar y la verdad como bien decía el famoso JJ Benítez es como un diamante tiene mil caras solo una te pertenece entonces es maravilloso entender ese concepto el concepto de la verdad o sea nadie tiene la nadie es dueño de la verdad y nadie tiene la verdad absoluta no hay una verdad absoluta es nuestra verdad la verdad que cada uno logra percibir de acuerdo a su evolución sigo aceptación de la verdad bueno eso ya es parte del trabajo interior en relación a tu propio ego y a que aceptes las verdades de tus propias miserias que eso es lo más difícil de todo y que nadie quiere aceptar nadie quiere hablar de este tema de cuáles son las miserias humanas en donde se están puestas y en donde nos comportamos miserablemente vamos a decir por esas actitudes que tienen nuestras propias miserias y esas transformarlas transmutarlas en virtudes y eso se puede hacer o sea simplemente es producto de nuestra autoobservación como venimos diciendo y finalmente libertad o sea que decía el maestro entre maestros que decía la verdad os hará libres no la verdad os hará libres entonces bueno y de eso se trata de buscar esa libertad de manera consciente y el último triángulo para terminar de esta pirámide del amor y de la sabiduría estaría en relación nada más ni nada menos que al propósito del amor si nos preguntamos cuál es el propósito del amor mirá que pregunta profunda la unidad ok por lo tanto esto es súper importante que es la cuarta cara vamos a decir de la pirámide es unidad el vértice de ese triángulo porque en esa unidad está la clave de la verdadera integración en nosotros mismos del famoso religare de la famosa religión no de la religión como la conocemos lamentablemente de ese reunir todo lo disperso dentro de nosotros mismos porque en esa unidad está el secreto de la evolución pero no lo comprendemos porque primero tenemos que utilizar el vehículo del amor y el amor es algo que está más allá de toda comprensión humana por lo tanto en esa unidad va a dar lugar a la lealtad a ese amor que es la segunda clave unidad lealtad y esperanza es la tercera esa lealtad es lo que te va a dar como la lealtad a que a esa unidad a ese amor esa lealtad a la unidad esa lealtad al amor es la que te va a producir esa conciencia de interioridad y finalmente todo eso es la esperanza para la humanidad así que si vos me preguntás que es esa gota que orada la piedra de repetir y repetir y repetir y repetir de una y mil formas no siempre de la misma pero de una y mil formas de todas las formas posibles y de las formas que cada uno encuentre para poder darle a la humanidad un despertar y en ese oradar y oradar y oradar se produce el nuevo surco vamos a decir en la conciencia y ese nuevo surco genera una nueva línea de pensamiento y esa línea de pensamiento está conectada con nuestra propia alma esa para mí es la clave de la evolución y esto es un poco la respuesta a la cual a tu pregunta que es bueno para oradar hay que darle y hay que repetir ¿no? ¿por qué hay que repetir? porque a medida que repetís aprendes y si no aprendiste tenés que seguir repitiendo auto observándote hasta que finalmente vas a ver cómo van a empezar a cambiar las cosas ¿por qué? por insistir es ese ese fuego de la insistencia ¿no? del intrépido del héroe el que se desafía a sí mismo y dice no lo voy a conquistar me voy a aprender a auto observarme a ver qué es lo que pienso qué es lo que siento qué es lo que digo qué es lo que hago cómo me muevo en la vida diariamente como decían los chicos o sea permanentemente y de eso se trata mi querido Carlos muchísimas gracias Marcelo yo te voy a dejar vamos a ir a una breve pausa musical como para poder asimilar todo lo que has compartido pero te voy a dejar una pregunta y después volvemos a los chicos tenemos tiempo por favor me gustaría que si yo te digo pero esto lo vamos a hacer después de la pausa musical dale si yo te digo por ejemplo Gabriela que vos me digas un valor intuitivamente reconoces si yo te digo César que me puedas decir un valor que si yo te digo Jaime que me puedas decir también cuál es ese valor distintivo que intuitivamente tu corazón siente pero con todo gusto también ¿te parece? lo decimos después entonces después de la pausa musical pero a los chicos les toca luego definirte a través de un valor a vos mirá vos muy bueno de roja este conocimiento hermoso que estamos teniendo te agradezco mucho Marti seguimos en peregrinos 3548 50 16 14 3548 50 16 14 bueno bueno vamos a empezar por Gabriela entonces tal cual el orden el orden que me habías pedido así que bueno sin lugar a dudas es reconocida y considerada dentro de nuestro grupo como la banderada de la amistad por lo tanto que si tengo que nombrar un valor para ella es el símbolo de la verdadera amistad de una amistad del alma de una amistad del corazón de ser cada día mejor persona y tratar de entender la importancia que tiene la amistad como la plataforma principal que tiene que tener un discípulo o sea la actitud ante la amistad y todos estos valores que hablamos antes por lo tanto Gabriela representa eso y muchas otras cosas más hay una ligación muy importante con el santo Grial que después si tenés ganas y hay tiempo le podés preguntar a ella como si fuera su linaje relacionado por algo que pasó con su abuela la cual le hace un obsequio que está muy ligado con el tema del santo Grial todo el proceso de Gabriela como lo mismo César y ahora me voy a César y yo creo que César tiene la cualidad de Parsifal o sea César es Parsifal indudablemente y tiene ese tiene ese arquetipo como que lo adumbra que es la cualidad de la perseverancia él va para adelante él es perseverante por sobre todas las cosas y en esa perseverancia se gana a sí mismo y bueno y se ha sostenido durante tantos años también y hemos estado juntos tantos años este que bueno ya hasta perdimos la cuenta 15 años o más así que bueno es este probablemente más también incluso junto con Manuel Aveserra también así que bueno es algo increíble y bueno la cualidad de César perseverancia y bueno habría que hablar del arquetipo de Parsifal también pero está bueno que lo hable él después que creo que tiene mucho conocimiento acerca de eso porque bueno es un adumbramiento arquetípico muy interesante y está totalmente vinculado indudablemente con quién es César o para nosotros el Capi bueno después vamos con como dijimos con Jimena ¿no? que creo que lo de Jimena es un proceso profundo y vamos a dar el valor de Jimena que es autosuperación o sea es permanentemente intentando autosuperarse y aunque a veces se cae y sabemos que es así más allá de sus propios conflictos internos y de sus procesos internos en relación a su pasado en relación a esta vida y también otras cosas más que pueda tener o sea todo eso siempre se fue autosuperando entonces creo que un valor muy importante en ella es el de la autosuperación después bueno Pablito y a ver esta te va a gustar Carlitos le pusimos lo bautizamos a Pablito con el idioma de la caballería y le pusimos el caballero orlado ¿te suena? entonces ok por lo tanto es nuestro caballero orlado que con su escudo con su orla con su linaje se protege a sí mismo y entrega la sabiduría de la caballería celeste a través de su conocimiento por lo tanto es un gran caballero hidalgo te diría que la palabra sería hidalguía porque es una mezcla profunda entre una honestidad casi cruda con una crudeza sagrada y trascendente pero que se transforma a sí mismo finalmente por la nobleza de su corazón y la inspiración que en su alma también hay ¿no? entonces bueno creo que esta combinación de la autosuperación que por supuesto obviamente le traspasa a Jime a Pablito y la cualidad de la caballería y la damacería celeste que posee Pablito de manera natural que trae como ese caballero sagrado orlado forman una pareja que si se sostiene y evoluciona en el tiempo como sé que así lo harán más allá de todas las cosas que puedan suceder y desaveniencias naturales como sucede en toda relación el mundo les estará eternamente agradecido como bueno ayer dejaron de manifiesto esa verdad así que bueno espero haber cumplido con tu pedido ok mi querido Carlos que me encantan tus pedidos mágicos y profundos le agradezco mucho porque le pusiste contenido al programa ahora yo le voy a devolver la palabra el micrófono a los chicos por favor antes de que ellos se puedan reconocer a través de tu valor de lo que cada uno de ellos observa de lo que vos transmitís sos y les llega por resonancia a ellos me gustaría que exploren cada uno de ellos aquello que vos has detectado entonces si te parece Pablito comenzar por la cruz orlada y por la hidalguía y comenzar por ese por esto que trajo Marcel y que te es tan tan propio y les devolvería la autosuperación con Parsifal y bueno Santo Oriol y bueno me gustaría que ustedes le vayan pidiendo la apuesta y puedan mirar hacia adentro y desde lo que conocen intelectualmente y desde lo que sienten desde su corazón puedan compartir algo de esto que ha introducido de esta manera tan hermosa y tan profunda y tan honesta y sincera Marcelo ¿me parece? ahí vamos Bueno Marcel antes que nada gracias por tus palabras que que nada siempre nos llenan a todos el corazón y bueno y esto que que decir del nuestro orlado quizás sea un poco los valores que nos enseñan ¿no? porque como bien hemos dicho ayer la cruz orlada no es algo físico es algo que se sube internamente y y bueno creo que no tendría una cruz orlada y no físicamente digo sino internamente sino por vos no sé si ahora tengo que dar el valor que yo considero de marse pero no siento nada pues un ejemplo de vida para todos los otros es un guía es lo que nos une lo que nos enseña unir nos enseña lo verdadero valor en serio de poder transformarnos y sobre todo de generar esto también que hablábamos ¿no? un mundo nuevo estando con nosotros mismos así que que nada no creo que nada no es sin él no seríamos lo que somos o yo por lo menos no sé así que nada eternamente agradecido por todo por haberlo conocido te quiero mucho además yo también Pablito sabes que es así gracias bueno gracias por reflejar me siento muy emocionada por todos que me están escuchando compartir decirles por la vida a nivel de oportunidad que me hace un ser extraordinario no dará dudas un gran ejemplo guía o que me siento profundamente agradecida y también por todos los roles que marse tiene para cada uno de nosotros en nuestra vida con respecto bueno al reflejo que nos dabas de esta autosuperación siento que es así siento que es ese peregrinaje desde la oscuridad de la luz que desesperar nuestras nuestras pocas dificultades sin llorar sin llorar sí siento que es eso ¿no? como ir desde el desde el liso a la virtud podría decir así es gracias que quiero gracias a vos quiero tanto de verdad encima mira ¿me escuchabas Marce? sí sí de golpe se perdía ahora te escucho ahora te escucho mejor sí bien 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 me parece que hay una asamblea del club de admiradores de Marcelo Martorelli quebrada de luna y porque bueno podríamos hacer un programa hablando de vos que lo que es poder hablar de alguien que nos puede escuchar en este plano y esto también es algo de lo nuevo y esto en general recordamos en otros momentos wow tremendo Carlos bueno gracias por la oportunidad que nos estás dando por poder dar esta devolución en vivo y en directo a Marcelo Marce que decir que tenemos cualidades para que mire un montón es una lista enorme pero la primera que se me viene ahora sí a la mente que me remonta un poco años atrás al inicio de cuando nos conocimos una de tantas y me viene así a la pantalla mental esperanza porque tantos valores que reflejas y que transmitís la esperanza creo que los unifica bastante porque uno en el camino interior no espiritual no espiritual o del crecimiento interior creo que uno busca el buscador el caminante busca hay que encontrar alguien que está transitado y transite ese sendero interior y que pueda reconocer la esperanza en sí mismo en su propia alma y que la pueda compartir y la pueda la pueda esparcir por el mundo y creo que eso es un gran un gran faro de esperanza la de la redundancia y creo que es una de las cosas que me viene un poco hacia la mente y al corazón para transmitirte eso gracias y así con una evolución simpótica así rápida de Parsifal también que me hiciste un ratito la inocencia la pureza que me contaste y me contaste como no sentí identificado esa inocencia que está dentro mío pero bueno que sentís que me resuena esa inocencia que uno y que trato de todos los días de transformar la pureza por lo más posible desde mi inocencia y desde mi inconsciencia y eso bueno obviamente gracias a a toda tu tu escuda tu guiña tu esperanza y no solamente por el reflejo hacia mí sino a todos nuestros amigos del alma y de camino de descender así que eso Marce gracias 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 a vos Parsifal ahí entrañable de sant adelante aportar el grial que te entrega tu señora bueno gracias Carlos por esta oportunidad nuevamente la verdad que los paludados que Marcelo nos ven reflejando hace tantos años en este camino de transformación son por supuesto todo lo que él ve en nosotros es lo que él también no sé si no no podría reconocernos nadie puede dar lo que no tiene y eso encuentro en él una persona que tiene tantos naristas tanto rango de conocimiento de sabiduría y de experiencia sobre todo ¿no? poder tener un ejemplo viviente de tantos valores de alta información en su vida y que también nos da el ejemplo con eso y nos ayudó a mí nos ayudó tanto a transformar a concientizar y a profundizar en qué pienso y en qué valores el conocimiento que él tiene del alma tanto desde desde el poder hablar de la creación hacia los procesos también más mundanos y y de miseria humana que todos tenemos como nos puede ayudar en todos estos mundos eso es lo que él me representa esa amplitud en la visión y en el ser ¿no? entonces veo una íntegra autotransformada en continua transformación con una modestia y simpleza también que bueno que es eso es un eterno discípulo por otro lado y acabemos sin bueno un maestro para quienes vemos menos que él por supuesto entonces esos son los valores y la hermandad ¿no? o sea como esta nota que me dio a mí de la amistad yo creo que hacia dónde van amistad porque es la verdadera amistad como decimos siempre no es juntarse a tomar mate con amigos y hablar de cualquier cosa sino que es poder reunirse realmente en el interior de uno mismo con el otro y poder aprender juntos y ahí se empieza a forjar un nuevo un nuevo lazo el lazo que necesita heredar la humanidad también porque son los verdaderos y profundos lazos de hermandad que nos unen así que bueno nada por todo eso gracias Marcelo gracias por todo este legado que nos das y por la oportunidad de poder sembrar esta semilla también en todos en todos los que nos están escuchando y Carlos no es contrario no es posible no es posible no es posible vamos a respirar porque somos todos cancerianos al cual continuamos con vos 3, 4, 5, 6, 7 de julio todos no 16 de julio yo el hombre el 7 yo el 2 Marce estamos todos muy cancerianos en este momento muy emocional estoy hablando de un hermano y esto es tener un papá así que creo que bueno es muy lindo poder recibir este programa bueno gracias a vos Carlos que sos el interlocutor de todo y bueno y de vos tenemos que hablar también yo los invito a los chicos que los chicos te digan después cierro yo ahí pido permiso a querido Carlos yo invito a los chicos y yo te desafío a vos de la misma manera que vos me desafiás a mí ok que me encanta de parar porque es maravilloso lo que haces entonces bueno así que si me permitís querido Carlos me invitaría a Pablito a que le diga a Carlos que vio en él y como se siente identificado con él a ver Pablito Jimmy obviamente Gabriela y César no bueno lo veníamos hablando creo que los cuatro sobre todo por todo lo que pasó y por las comidas que venimos queriendo con Carlos y creo que la cultura igual la cultura de esta misma que considero un alma sumamente sensible no sé como que siento que conectamos re bien que tenías que ser nuestro maestro de ceremonia que tenías que ser nuestro puente necesitábamos un puente entre para unir todo y creo que tu sensibilidad fue lo que hizo que nos pudieras venir necesitábamos que estudiar a Carlos en serio muchas gracias ¿cómo ha sido? bien yo siento que Carlos es como dijo Pablo un alma sensible con un gran respeto y una capacidad de escucha y de respeto de las enseñanzas de los maestros que me siento muy gracioso y sinceramente nos hace muy bien y nos hace mucho poder también con padres espirituales así gracias 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 Carlos bueno comparto lo que vienen siendo los chicos pero siento esto como un nivel grande de afinidad porque al comienzo no sé te sentí te vi identificado como un alma simple a veces las pocas palabras las pocas palabras son los chicos son los chicos y yo creo que también me veo muy bien antiguo que este maestro de ceremonias que ese rol para cumplir el otro rol lo profundo estamos al resguardo y al cuidado nunca es el capítulo creo que que Marce te pasó esa aposta y usted hizo ese referente de trabajo interior y de profundidad acá en Capilla del Monte así que yo eso lo valoro y lo respeto y ojalá muchos también acá de Capilla lo valoren y lo respeten como la gran alma que sos muchas gracias muchas gracias gracias bueno simplemente veo un Dios un eterno agradecido de la vida veo el reflejo de un ara de su punto profundo de una sinclusa poco poco fácil de encontrar y con en una parte me ve la enceñás mucho a través de cómo te moves de tus movimientos de tus silencios ¿no? es es difícil transmitir desde el silencio creo que tus silencios dicen un montón de cosas como que tus palabras están llenas de corazón de verdad y de este agradecimiento que vas dejando en los corazones de quienes fuimos viendo que te lo decían por la cara y por el tamborán así que nada un honor haberte conocido haber tenido esta oportunidad y que nos hayas guiado en este impulso y que seas parte muchas gracias ahora ahora me toca a mí ahora me toca a mí ahora me toca a mí Carlito ok bueno la primera de todas creo que voy a decir varias si me permiten voy a decir varias porque considero que tenés varias igual me quedo chico pero de todas maneras el primer triángulo completo va perfectamente para mí y que hablamos antes para Carlos y creo que lo identifica con perfección número uno respeto número uno respeto pero ese respeto solamente sucede cuando se respeta uno a sí mismo y más allá de todo porque es un gran modesto como muy bien decía que trabaja para la humildad conscientemente como bien decía Gavita recién o sea es increíble esa actitud de una modestia acompañada por el silencio que da esa tonalidad de profundidad y eso que genera confianza genera confianza entonces el respeto confianza y qué más agradecimiento creo que es un gran agradecido de la vida y eso porque es y acá viene para mí una de las cualidades más importantes que respeto en Carlos que es su gran corazón tiene un corazón una nobleza cardíaca pero tremenda y ese centro cardíaco creo que es como la plataforma que da lugar al peregrino ¿no? porque el peregrino que es un caminante el caminante que es un discípulo y yo creo que Carlos es eso es un discípulo de la jerarquía yo conscientemente te reconozco como tal mi querido Carlos y y de la misma manera como sé que tu trabajo de tantos años porque nos conocemos hace muchos años ok de tantos años que te mantuviste siempre ahí en la mira trabajando internamente enfocado en vos mismo enfocado en tus valores con una familia maravillosa trabajando siempre para adelante con mucha esperanza con mucha convicción entendiendo y decodificando el propósito más allá de los conflictos humanos que se te presenten y bueno sos un ejemplo viviente para todos que como bien dijo el Capi creo que sos alguien que debe ser reconocido y valorado en su justa medida así que bueno eso querido Carlos este gracias de verdad gracias lo que único que te puedo decir es gracias de verdad por habernos acompañado y haber acompañado a los chicos de esta manera de esta forma y con este corazón así que te devuelvo la pelota Carlitos dale seguimos muchísimas gracias a todos ustedes porque también considero que que te puedan reconocer afuera es porque ustedes lo son si no nos resulta muy difícil y vos sabes Marce que yo te reconozco como un iniciado soy un discípulo yo te digo eso soy un discípulo todo iniciado también es un discípulo pero bueno yo soy un discípulo yo siempre le digo a los chicos yo sé ser discípulo yo no sé ser maestro yo lo dije siempre o sea más allá de que lo que el otro considere es lo que el otro consigue pero yo lo que aprendí al lado de mi maestro era ser era ser discípulo y bueno quizás el discípulo con el tiempo tenga la oportunidad de poder ser algo más pero bueno si te digo soy un discípulo ¿cómo? que soy un discípulo eso es lo que te digo bien de todos modos creo que en esta etapa en la que estamos viviendo nuestros roles y nuestras funciones pasan más por lo que irradiamos que por lo que conscientemente podemos identificar en nosotros entonces estoy reconociendo desde lo que recibo de vos no se está de que has sido un referente durante tantísimo tiempo toda tu obra y toda tu tarea es lo que yo recibo y lo que he podido recibir a través de los chicos en estos dos, tres días dos días tan poquito y tan intensos que hemos vivido y que nos hemos podido compartir que nos hemos podido ver a los ojos y compartir y desde ese lugar he recibido mucho más de vos también ¿no? y también de esta conciencia de unidad cuando cuando te escucho en la voz de ellos pero cuando te escucho sobre todo en la vida de ellos cuando yo me doy cuenta que lo que ellos dicen es lo que están viviendo trabajando en sí mismos me doy cuenta de la unidad que subface y que es difícil a veces ver ser consciente de esa unidad que ya está que es una realidad y que solamente tenemos que mover para poder reconocerla ¿no? así que bueno yo hablo por lo que recibo por lo que mi corazón recibe por lo que veo y radio y bueno te agradezco pero bueno como estoy yo soy canceriano entonces tengo que salir de acá por un ratito como para poder continuar sí tengo que salir un poquitito pero está bueno maravilloso maravilloso está bien poder decirnos estas cosas también las otras también las que tenemos que modificar lo que observamos con los otros desde un lugar de acompañarnos y de ayudarnos en ese proceso de autotransformación pero también poder reconocer nosotros los valores los principios y poder reconocer el esfuerzo es reconocer el camino porque si usted reconoce que uno ya es autotransformado se lo tiene mucho más pero cuando uno puede reconocer el esfuerzo que el otro está realizando es porque el otro está caminando el otro está conectado con una intención que está viendo con el tiempo y está bueno que podamos reconocernos y esto me quedo de este programa como mensaje hacia mí no siempre puedo reconocer el proceso de los otros y que bueno quiero hacerlo antiguos en peregrinos 304 8 50 16 14 acá hay un mensaje Andrés si querés leerlo porque yo estoy medio yo estoy medio medio canceriano así que pero de comunicación y como estamos medio cancerian hoy acá en el campo del peregrino en Radio Limón en estos sábados solísticos le voy a pedir a la audiencia aquellos que están ahí del otro lado que manden un emoticón una camiseta de Argentina algo que nos envíen algo que digan che acá estamos acá estamos pero te paso buenas tardes bienvenidas hola bienvenidos a todos no bienvenidos no ya gracias por estar todos acá y bueno también muy emocionada porque realmente les le dije lo que es la conexión con el ánimo y el ánimo por poder escucharlo si fue para mí maravilloso nunca me había pasado así que gracias a todos y también a todos Marce y Lilian gracias a vos que también nos está escuchando pero está en otra habitación para bueno porque estás muy presente estoy ahí como reconociendo aquí también Lilian de Capilla del Monte que también dice profundo un brazo luminoso al ánimo a cada uno de ustedes reafirmando la esperanza que los caminantes estamos en un buen camino más allá de las dificultades muy bien gracias también gracias por tu ahí tu presencia siempre Luciano bueno ¿con qué continuamos? volvemos a Benjamín que la hay para la bicicleta un ratito ¿eh? sí por favor la psicografía más fea que tenemos no, no, no la advertencia vinculada con la esperanza que es lo que trajeron ustedes anoche entre tantas cosas que han traído ¿no? porque estábamos tan disociados que la esperanza por un lado y las advertencias iban por el otro y ustedes traen un punto de unidad un punto de encuentro entre unas y otras bien y yo estoy medio dice Nancy gracias Carlos por difundir el maravilloso trabajo de Despartares de Alstur Shangri-La Producciones y Marcelo Martorelli en este documental sobre Benjamín y Paravichini es mi nueva visión muy necesaria para este momento de la humanidad un abrazo desde el corazón y desde la Patagonia Argentina gracias Nancy acá todos ustedes creo que tendríamos un cálido abrazo sin Ananchu no hay nada Carlitos me imagino sin Ananchu no hay nada no existe nada sin ellas somos nada es así es la verdad gracias mi amor yo cuando ustedes hazme un paréntesis antes de volver a esto de la revertencia y la esperanza que me parece crucial para este tiempo que estamos viviendo yo a Marcelo y a Nancy los conocí en la última etapa del proceso que ustedes describieron yo los conocí a través de la fundación que ustedes llevan adelante en este momento de un servicio con lo cual cuando ustedes conocen estaban en la última etapa ya habían pasado por la atenta observación que seguramente la sostiene por la conciencia del propósito por la conciencia del amor y ellos estaban desarrollando una acción y están desarrollando una acción de un servicio profundo y sostenida durante tantísimo tiempo así que bueno quería traer esto y dedicar estas palabras porque te reconozco en ese lugar te he conocido en ese lugar y recuerdo en ese lugar y te reconozco en ese lugar así que te mando un abrazo enorme Nancy y ahí pasamos entonces a Tablito para poder comprender esta construcción distintiva singular y diferente por un lado las advertencias que caminaban por su camino y nos llenaban de miedo y despertaban un temor en los otros y por otro lado la esperanza que estaba muy flojita en muchos de nosotros no falla de que si observo mi vida hacia atrás nunca estuve asistido pero cuando observo mi vida hacia adelante a veces dudo entonces ustedes trajeron un mensaje que para mí es muy importante y lo quiero rescatar sí totalmente Carlos creo que viene por ahí que no importa toda la oscuridad que haya siempre va a haber un punto de luz como advertir nos referimos un punto a esto de que no hay mensaje catastrófico lo nombramos ayer con Greg Baden en el efecto de esa idea que es simplemente una perspectiva el mensaje que podemos considerar catastrófico cuando veo una psicografía y la cultura es catastrófica es simplemente porque tienes que prestar atención a tuya línea temporal no es la que tenemos que pegar o sea es simplemente poder tomar este medio catastrófico que es una advertencia y poder transformarlo en un punto de luz en una contraparte de sufrir completamente lo opuesto por eso decimos que son advertencias y por eso decimos que tienen también ese punto de luz de esperanza porque siempre va a estar ese punto de luz de esperanza es simplemente verlo de esa de esa forma yo creo muchísimas gracias Pablo Génez ¿cómo estamos? están recuperándonos ¿podemos cantar? ¿ahora? dijo que sí ¿no? dijo que podemos cantar el otro micrófono este no anda bien ahora Toby si hablo más fuerte ¿vos me escuchás Marce? espera no lo escuché ah claro ahí está ahí me escuchás entonces ahora te escucho perfecto bien 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 entonces voy a continuar un poquito voy a levantar un poco mi voz así continuamos Gile ¿cómo sigue esto? ¿cómo sigue hacia el futuro? bueno ¿cuál es el primer próximo paso que tenemos ahí por delante? ¿cuál es el desafío de el lunes a la tardecita? oh del lunes a la tarde bueno el lunes es el aniversario de nacimiento así que vamos a estar en la celebración claro con razón quien está ahí y de los 48 años de la partida de la jornada también pero siento que la construcción del futuro ahora viene descargada con la posibilidad y la esperanza de compartir el mensaje de compartir el documental pero también por sobre todo de llevar nuestra voz de llevar la producción de llevar todo lo que todo lo que es en sí mismo ¿no? no es solamente el material audiovisual sino que tenemos la no sé como el anhelo de poder compartir esta nueva visión de las de las psicografías esta nueva visión que también representa poder como decía el luto generar una advertencia esperanzadora para toda la humanidad para todos los que sintonicen con el mensaje ¿no? que también es eso encontrarse con este tipo de material que por ahí lleva hacia un lugar más profundo y de de generar esta conexión con nuestras propias almas y por sobre todo de poder ver de poder ver el mundo siempre en el que vivimos la cantidad de separación que hay del materialismo de poder reubicar a la espiritualidad en un nuevo nivel comenzando por nuestras actividades cotidianas uniendo siendo que es eso ¿no? poder unir el trabajo profético de 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 Benjamín Solaris con la espiritualidad y en ese punto de encuentro entre entre esta posibilidad de unir el discipulado y unir las tipografías se da como despertar y hoy estamos tratando de compartirlo y quienes se sienten metizados también comenzar a preguntarse ¿por qué? ¿por qué fueron legados nada más estos dibujos proféticos y que nos generen a cada uno en el mismo ¿cómo vienen las presentaciones? no sé quién está escuchando y del otro lado hay mucha gente muy silenciosa muy respetuosa y después en la semana vienen los mensajitos y vienen reflexiones y nosotros nos gusta mucho porque estamos toda la semana conectados con esto que sucede en el sábado ¿cabes haya alguien que esté cerquita de un teatro o de un cine o de cualquier ciudad o de un club están abiertos a llevar esto a algún lugar por ejemplo un de mis amigos de Mendoza que pudieron organizar algo que están muy felices y que no pudieron seguir hasta aquí esta posibilidad ¿está abierta o cómo se dice esto? sí está abierta queremos escuchar todas las las posibilidades y las propuestas y bueno ya se irá armando el Ejército 2023 pudiendo compartir y de aquellas que también sientan que se puede estar en su ciudad con nuestra productora para poder desarrollar todo lo que viene el punto el punto de contacto de expertos del sur en Instagram es por para cualquier propuesta comentario pedido para poder continuar y observar cómo continúa cómo es el plan el plan de acción y también tenemos una página web que es www.desperaciones del sur punto com ahí hay días de comunicación y también hay un mail que es changrilaproducciones arroba patagoniastudio punto com punto ar repito changrilaproducciones arroba patagoniastudio punto com punto ar muy bien y César vos piso para los para este para hay algo que contenga hay otros proyectos que me imagino están ahí esperando como diría David una súper pregunta si sueños hay un montón desde los más pequeños hasta los más grandes que muchos compartimos pero en relación al proyecto sí lo importante creo que es transmitir en un por eso gracias por el hecho de abrirlo a la audiencia al público que nos esté escuchando de partes que quieran lo sientan o lo responden que quiera que el mensaje de Pablo de Benjamín Solari esté presente en alguno de los teatros bienvenido y es el mensaje profundo de transformación que es el anhelo profundo que sienten fútbol dentro de la transformación y ese anhelo que hablaba Jim de a más personas a más almas que sientan emparentadas con un mensaje y que sentimos y siento que de alguna manera es el camino más directo ¿no? el camino más directo para que ponernos en consonancia con otras personas dentro del país y fuera ¿no? de sentirse hermanados ¿no? hay un gran sueño ¿no? que compartimos que Marce siempre nos transmite y lo que tenemos súper presentes que es una humanidad abrazando a otra humanidad lo tenemos súper grabado a fuego en la conciencia y en el corazón pero sobre todas las cosas y siento que trabajamos puede haber muchas no muchas aristas dentro de las instrucciones y dentro de Fundación Pea también que somos unos cuantos ya somos 30 dentro de la fundación y todos compartimos este gran sueño ¿no? de una humanidad abrazando a otra humanidad y siempre insistimos eso ¿no? que nos tenemos que hermanar abrazar a nosotros mismos para poder abrazar a otras humanidades así que ese es el gran sueño después todos son peldaños también nos paró para esa gran meta ¿no? ese gran desafío pero bueno de a poquito lo estamos logrando acá estamos y vamos por eso muy bien muchísimas gracias y vos ¿cómo percibís? ¿tú ya tenés claridad? siento que tenés claridad pero ¿cómo percibís este proceso? porque hay muchas agendas en el mundo el 2023 tiene muchas agendas cada una cada una responde a principios y valores diferentes algunos antagónicos incluso ¿no? algunos mirando unidad otros tratando de profundizar las grutas y de disipar distintas fragmentaciones ¿no? que es que no tiene sustento pero bueno ¿cuál es tu tus tres temas para el 2023? entre 3 y 108 ahora puedo hablar tranquila no creo que esto que decís habla un poco creo que estoy disimulando un poco el aceleramiento que hay en los tiempos y creo que ahí Marce nos puede dar también mucha más claridad pero creo que bueno por un montón de experiencias esperanzadoras también acerca de no el apocalipsis sino también de creación ¿no? que puede llegar a traer que son todos los hechos que están sucediendo en la humanidad patástrofes naturales y otras quizás creadas también por nosotros mismos por el hombre por la misma distinción en nuestro propio interior que se termina generando guerras plasmadas en el exterior y todo lo que sucede nos está cortando un tiempo ¿no? como en su momento se habló el año 2000 un salto en la conciencia 2012 otro granito también se habla del 2025 y un poco más allá también o sea ¿qué es lo que sucede? ¿hacia qué tiempo? ¿por qué se están acelerando los tiempos? ¿y qué es lo que debemos y cómo comprometernos para dar un salto en nuestra evolución en nuestra conciencia y poder habitar una línea de tiempo que sea más positiva y que sea afina al sueño que estaba hablando de esta recién creo que creo que en función de eso tiene una época de actividad de poder brindar el mensaje de la mejor forma de las personas que están más afines poder llegar a quienes están prestos a escuchar hoy por hoy y tratar de irradiar desde el mejor lugar lo que sentimos en nuestros corazones creo que es el momento de brindar también parte de lo que aprendimos y ser nosotros mismos volver un poco a la naturalidad que propone lo más evolucionado lo más evolucionado es ser naturales pero naturales vinculados al alma así que ser ser ejemplos 2023 es naturalidad agradecimiento y expansión podríamos decir bien muy bien Marcelo vamos bien para mí perfecto por acá maravillosos los chicos como van enfocando y vamos caminando hacia el futuro tengo algunas cositas para decir pero Carlitos por favor adelante adelante Marcelo por favor no no este me parece impresionante todo esto lo que está pasando vos hablabas de una agenda también que otros tienen que no trabajan por ahí para los principios y valores que por ahí nosotros trabajamos tenemos que estar atentos pero creo que se trata de esto Carlitos de subir nosotros la vibración en nuestro caso creo que el propósito de la conciencia grupal a través del arte principalmente elevar un poco la conciencia y tratar de gestar la famosa resonancia mórfica que hablamos siempre para poder dar lugar a ese principio de elevación de la conciencia y tratar de evitar que esos futuribles como ser apocalípticos entre comillas no sucedan y eso está en manos de la humanidad para mí un 100% o sea que va a depender exclusivamente de nosotros de que nosotros seamos ejemplos vivientes de esa frecuencia alta y que subamos nosotros la frecuencia a través de nuestra auto observación de las herramientas del caminante de todo el proceso que vamos haciendo para que podamos cambiar finalmente el potencial de las líneas de tiempo que otros también están intentando anteponer entre por ahí las que nosotros elegimos y bueno y esto es así ¿no? o sea tenemos que ser conscientes de eso y trabajar para eso en un punto que va a hacer referencia a algo que me quedó picando de antes que tiene mucho que ver también con estos tiempos que es yo siempre vi algo para mí súper trascendente que es por ejemplo en el caso de los caballeros templarios los caballeros templarios de antes ¿qué hacían? luchaban ¿ok? tenían justas y se enfocaban en relaciones eran grandes estrategas de la guerra y del combate y trabajaban ahí bueno yo creo que todo eso tiene que dar lugar a lo que vamos a llamar una caballería y una damacería celeste en esa época la caballería y la damacería templaria tenía ese criterio y era lo correcto en ese momento entre comillas pero creo que hoy ya todo eso tiene que volcarse hacia adentro y eso es parte de la famosa re-evolución que tenemos que ir haciendo nosotros internamente dentro nuestro para que ese trabajo interno pase hacia nuestro propio interior y entonces finalmente toda esa lucha entre comillas lucha o ese combate se establezca en nuestro propio interior ya no hacia afuera sino 100% hacia adentro por eso para mí no tiene ningún sentido ningún tipo de revolución violenta sabés que por eso constituimos con Nancy Fundación Paz Ecología y Arte ok basados número uno en la paz porque sabemos que la guerra que es en donde históricamente se ha basado la humanidad para aprender la historia en los colegios por ejemplo una de las cosas que siempre hablábamos y que hemos compartido junto con vos también estaban basados en la lógica de la cronología de la guerra bueno yo creo que eso tiene que cambiar y bueno y tratamos de ser exponentes de ese cambio con nuestra propia vida con nuestra propia autotransformación diciendo esto que estoy diciendo ahora si no salimos de la famosa tendencia a la revolución hacia afuera no se va a producir la verdadera re-evolución que significa la re-evolución de la conciencia o sea yo creo que esto es un factor fundamental para poder cambiar mórficamente a la humanidad o sea en términos como se conoce vulgarmente como masa crítica y esa masa crítica se establezca cada uno de nosotros tenemos que ser ejemplo viviente y poder subir la vibración para producir esa transformación en términos de humanidad en términos planetarios si eso no lo hacemos no va a pasar y entonces va a ganar la otra agenda vamos a decir así ok indudablemente como siempre lo fue esto es una disputa entre la oscuridad y la luz bueno cada uno tiene que decidir donde se posiciona yo en mi propio interior y en mi propio corazón he decidido de transformar todo ese proceso de caballeros por ejemplo en el caso de los grandes caballeros en la épica artúrica o los grandes caballeros templarios o todo lo que se ha trabajado en torno a los principios y valores de la caballería que como bien saben soy un gran investigador de eso o sea internamente me doy cuenta que hoy la caballería celeste que es la contraparte superior de todo templario del pasado que todo eso está muy enquistado en el tiempo y tiene que transformarse y eso empezar a ser realmente una transformación interior no es que no lo fuera antes pero el enfoque estaba puesto hacia afuera en un gran porcentaje mucho más que lo que era el trabajo interior ese trabajo interior hecho en ese tiempo estaba enfocado en eso ahora no es la revolución hacia afuera esa es mi opinión sino una re-evolución interior de la conciencia hacia adentro de nosotros mismos ¿están haciendo lo que quieras acerca de la segunda parte sobre la que estoy diciendo que están trabajando y no sí la verdad que llevamos ya tiempo haciendo una ordenándolas en carpetas un poco por temática y bueno y elegimos simplemente un par de carpetas que tuvimos la criminalidad trazada en este documental como un poco para para seguir estos pasos ya que estamos siguiendo estos pasos el documental al principio en esta primera parte tiene tiene una parte de psicografías cumplidas para poner un poco en contexto a la gente que no conoce Parravicini o lo conoce solamente de ella y después de ahí para adelante que son seis partes de documental hay un eje transversal por donde pasa todo que es precisamente esto que venimos hablando poco que quizá algunos no lo puedan entender lo damos por hecho que es el dominante es como aspirar a transformar nuestra vida en la mayoría de psicografías que habla sobre un documento sobre una persona que está en la hora de ser no en la hora de comer ni en la hora de hacer sino en la hora de ser y que puede guiar a otros como ayudar en el camino o tener como esa luz interna recorregida para poder darla entonces todo lo que se plantea en la hora 10 que es lo que muchos conocen es en realidad el peregrinaje de este caminante para poder convertirse en una mejor persona obviamente la hora 10 marcada con las catástrofes naturales que en realidad son los propios desafíos que afrontamos internamente la hora 11 que es que ahí ven entre intentar hacer lo correcto y aún tiranearse por la personalidad y trasladillar y la hora de este que pudo a que esta persona ya formarse en un caminante y empezar a transformar su vida y sobre todo transformar en un rodeo entonces eso como primera parte del documental en la segunda parte tenemos un montón de carpetas que aún debemos analizar antes de explicar un poco la resonancia de las psicografías en nosotros o sea cuando agarramos una psicografía nos resuena y cuando no cuando no nos resuena y pasado el tiempo en fin empieza a resuena y volvemos a la psicografía para decirte qué es esto que me pasé de largo como la obra del ser que te contaba que fue algo que me pasó a mí con una de las psicografías lo hemos pasado con las psicografías cumplidas presente dominante porque lo estamos formando sé que uno que también que nos está escuchando es un caminante que es equivalente un peregrino y está construyendo este puente hacia una nueva realidad pero también tenemos un futuro que quizá simplemente tocamos de tu vida creo que la segunda parte del documental la vamos vamos a intentar dedicar a poder unir este presente pasado y futuro poder hacer que las psicografías no digo que se empiecen a como sino que pasen a formar como algo cotidiano como esta línea que un poco estamos buscando y que podemos verla nosotros mismos reflejada en nuestras acciones hay un montón de cosas por tocar está el tema intraterreno que habla Solaris sobre los navíos azules hay un montón de temáticas está la segunda ciudad del Cristo también que habla que me parece un tema súper importante y que no pudimos tocar aún en el documental y muy pasoristas que tenemos que sentarnos y ver bien cómo poder armar no sé si ¿quiere decir algo? Sí bueno también siento que es lo que se necesitaba es tal vez las psicografías que nosotros buscamos a través de este este que es el como arquetipo y otros arquetipos que también pueden encontrar en el documental también siento que es de unir porque lo que va a venir va a tener que ver más con con la urgencia de los tiempos y con lo que se necesite para que nosotros podamos considerar ¿no? como como guionistas y realizadores lo que sea más afín para para servir el plan para servir el plan de los grandes seres y poder trabajar por ese mundo mejor creo que a mí está la clave por eso todavía estamos desarrollándolo y también bueno aprendiendo creciendo y cambiando en este camino muchas gracias Pablo también me gustaría dime ¿cómo siguen los medios y cómo siguen estas producciones dedicadas a las instancias que ustedes están desarrollando desde hace tantísimo tiempo Carlos justamente ¿y cuál sería dónde podemos encontrar esta producción tan hermosa? ahora te contamos justamente en este mismo momento como una sincronicidad que estamos acá en la radio todos juntos con vos en este mismo preciso momento están empezando un show en la esquina del arte capital federal en Buenos Aires así que bueno es como que estamos al unísono al mismo tiempo un faro de luz que a la vez se duplica se triplica y se prenden donde se tienen que emprender y como proyección bueno venimos bastante bastante de shows hay propuestas también para ir por el interior del país tenemos bastante digamos por recorrer lo que hace no hemos recorrido más de los mellis el proyecto y bueno la idea es seguir profundizándolo haciendo informativo profundizando también redes sociales todo el mundo digital las plataformas digitales hemos llegado y estamos constantemente tratando de mantenernos activos no sé las plataformas Spotify por ejemplo con nuevos temas digitales y bueno y ahora le paso un poquito a Gaby también para que un poco el tema redes y la parte hacia dónde vamos bueno con esto respecto de los mellis creo que además del ex que venimos a nivel shows en una seguidora surgiendo va a venir una nueva temporada de los mellis bueno está ahí en producción así que estamos en ese tema no hay nada más música sino que también episodios yo nos ve conmigo así que bueno viene también una saga probablemente espacial así que bueno estamos en el este desarrollo para para ayudar a las casas y a los chicos más valores más entretenimiento y mejores en el crecimiento de los chicos y bueno podemos accedirlos en Instagram arroba los mellis en Facebook también los mellis en YouTube los encuentran como los mellis y también en la web con www.losmellis.com.ar en Spotify también estamos con los mellis ahí van a encontrar el álbum completo así que nos pueden seguir para brindar a los chicos conocidos sobrinos los nietos este material muchas gracias me hace una pregunta que como comunicador y mi formación en el campo oficial ustedes han armado alguna validez de herramientas para que los papás y las mamás podamos acompañar en este proceso de observación algún material psicológico algún material de orientación de los adultos para poder introducir en casa este material si no se nos hace con inquietud está perfecta igual la pregunta estuvimos indagando bastante profundizando en todo el tema de las infancias para poder meternos bueno dentro del ámbito audiovisual dos personajes dos dentro de los mellis joe y bray vienen con una trayectoria así que en disney en distintos programas infantiles digamos vienen con ese aprendizaje su experiencia ¿no? cómo moverse en los infantiles en relación a los contenidos tenemos por lo que pudimos indagar tenemos digamos un interior de niños de pequeños niños también dentro de lo nos hemos impactados en ellos vamos aprendiendo un montón de cosas y en función de eso vamos transmitiéndolo y volvamos publicando los contenidos creo que se viene un desayuno tal vez Pablo y Jimmy a través de lo que fue la charla post documental ¿no? también poder llegar a ellos para que se pueda comprender en profundidad el mensaje así que tomamos este punto como para padres los 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 estamos para desayunar y profundizar está muy bueno yo creo que a Marce ya se lo tiene de la conexión en los nueve niveles para poder acompañar a nuestros hijos y a nuestros nietos tal vez no solo para hijos sino para abuelos y abuelas que quieren compartir a veces nos falta lenguaje nos faltan herramientas ¿no? para poder comprender para poder ser empáticos ¿no? que es necesario en este tiempo bueno nos falta nada vamos a la despedida porque me sacan del aire pero a ver ahí chequeando mensajes me dice muchas gracias al maestro por el amor y la pasión en compartir siempre y todos de gran tipo de este maravilloso trabajo los abrazo desde Misiones Argentinos Mirce inserta bueno que si quieras percar ¿lo conocen? ¿lo conocen? ¿lo conocen? un beso muy grande para Mirta te mandamos un beso grande la gran Virtucci así que besito grande Mirta gracias por tus palabras Mirce ¿tenemos probabilidades de detenerte en Capilla del Monte en el 2023 lo intentaremos mi querido Carlos va a depender un poco de mi recuperación que la estoy haciendo y bueno de acuerdo a eso después con todo gusto y a su tiempo cuando esté al momento y me autorice así mi kinesiólogo bueno podré participar y ya ir a visitarlos por allá por la gran capilla a quien quiero mucho con todo el corazón bueno fueron muchos años ¿no? de compartir ahí así que bueno no es que se te quiere mucho por acá ¿no? sí, sí lo sé lo sé yo también yo también a todos así es esa es la idea aprovecho que estás ahí Marce te quiero quiero reiterar mi gratitud por tu oportunidad y esta gran oportunidad que me diste al contrario poder acompañar y aprender junto a los chicos y poder revisar ¿no? algunos pensamientos algunas estructuras y poder llevar más allá del rol que me tocó desarrollar tuve la posibilidad de cómo se vio de poder reflexionar sobre lo que estaba compartiendo en este momento lo que los chicos estaban compartiendo así que te agradezco y te despido tenemos un mensaje más a ver perdón muchas gracias por sus palabras y su reconocimiento muy feliz gracias Nancy a vos se te quiere mucho también por acá así que bueno yo quiero mi agradecimiento Marce y estamos disponibles y un mensaje disponible para lo que sea acá estamos como siempre Carlitos al pie del cañón mientras el cuerpo ve el alba va para adelante así que vamos un abrazo enorme Marce y Nancy gracias por acompañarme y por esta oportunidad un pequeño agradecimiento por favor a Marcelo Albala a Fernando Diz y por supuesto a vos que sin ustedes no se podría haber hecho lo que hicimos ayer así que un enorme reconocimiento y agradecimiento para todos y a todo capilla que nos acogió y a quienes participaron y a quienes no pudieron estarlo bueno en el futuro seguramente va a haber otras oportunidades hasta que finalmente podamos sacarlo a nivel masivo por youtube el documental que bueno como vamos avanzando con los chicos paso a paso en todo este en este plan en este programa maravilloso de compartir con la humanidad bueno lo que cada uno es creo que de eso se trata así que gracias Carlos Eternas a vos Andrea y a toda tu familia un beso gigante y bueno gracias por compartir de eso se trata muchísimas gracias no te reiteran también nuestro agradecimiento a Fernando Díaz a Marcelo de Nala al intendente para la que diga también el secretario de Cultura y a Tato que es bueno Tato es como el capi ¿viste? que resuelve todo ¿viste? y tiene tranquilidad con lo que se genera tranquilidad aunque nada funciona él se genera tranquilidad que es lo que se necesita en los tiempos en las situaciones complejas ¿no? así que bueno reiteramos nuestro agradecimiento a quienes hicieron posible nuestra presentación chicos queda la palabra en ustedes un eterno agradecimiento no Carlos por los agradecidos somos nosotros por esta invitación y bueno por todo lo que vimos sinceramente en esta entrevista que fue maravilloso sinceramente gracias por haberte conocido también como he dicho antes por haber sido nuestro maestro de ceremonia y nada de acá para adelante todos los proyectos que vengan lo vamos a estar haciendo juntos seguramente así que gracias a ustedes muchas gracias a vos a Marce que está hasta en la Patagonia y a todos los que nos están escuchando en este momento por nada por entrar a sus corazones y poder compartirles también desde este lugar tan hermoso que es Capitán Munte que nos pudo recibir para dar este estreno mundial de siguiendo esos pasos la verdad que nos sentimos muy agradecidos muy mucho a la vida por todas las intronicidades y los caminos que abren para que los pueblos se hagan posible un gusto grande bueno ahí ya vamos cerrando Carlos gracias inmensas inmensas gracias gracias por la oportunidad por estar acá por abrirme las puertas también de tu casa de tu hogar de tu corazón finalmente porque es donde donde compartís tus días y tus momentos y conocerte porque está y y por hacer de esta tarde una tarde mágica también inspirada que nos imaginamos y de repente estamos unidos acá con la audiencia con Marce con Nancy haciendo un momento continuo hacia algo extraordinario gracias por tener un momento esperando y bueno que sigamos creciendo juntos todos a través de tu servicio a través de la radio que propone este encuentro así que gracias muchas gracias a todos que están escuchando a Marcelo a vos Carlos y a todos gracias bueno cuenten con el espacio que es un libro pero para difundir las actividades con los grupos de whatsapp que por ahí tenemos y adelante mucho fuerte si ustedes la tienen así que nada yo estoy describiendo lo que así que sigan con esperanza brindando y vibrando esperanza al mundo que es tan necesario ¿no? es la novedad loco ¿no? la novedad es la esperanza ¿no? así que gracias por tener la novedad en tus días FACO 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 gracias por todo lo que hiciste para que pueda ser posible a cada uno de ustedes un abrazo enorme un abrazo enorme estamos entregando creo que en tiempo y forma si te parece FACO vamos con la cortina y te entregamos entregamos el programa gracias infinitas a cada uno de ustedes un abrazo enorme